La trayectoria que has tenido, la capacidad que tienes, nosotros en Puebla nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de que puedas formar parte de esta institución y a nombre de todos los que elevamos al Puebla, de todos los que trabajamos aquí, te quiero dar la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes a todos, antes que nada quiero agradecer al Presidente, a Carlos, a Walter, a toda la directiva por la confianza de poder venir acá a Puebla, sabemos que perfectamente el compromiso que tenemos con ellos, la verdad que me duele un poco porque se fue un amigo también que nos conocemos hace mucho tiempo, que era niño y bueno, ahora con esta nueva ilusión, con este nuevo proyecto, sabemos perfectamente la situación en que estamos, solamente encuentro un camino para salir de esto, trabajar en equipo grande, siempre con un proyecto totalmente diferente, pero estos son desafíos importantes de mi carrera, yo estoy arrancando en esto y los que más me gusta, ustedes me conocen, son los desafíos importantes, entonces acá tenemos un desafío importante, vimos el plantel que hay, los jugadores que tienen, por eso justamente asumimos este reto y sabemos perfectamente que con trabajo vamos a salir adelante, ganar, fútbol es sencillo, de repente uno juega bien, no gana, de repente con una pelota parada, con una llegada te ganan el juego, es fútbol, entonces es un deporte fantástico, maravilloso en donde uno tiene que saber convivir con ello y aceptar, es un juego, es un juego, estábamos hablando con los jugadores de que esto es un juego, tengo que creer mi capacidad y tengo que divertirme en el campo, juego con responsabilidad, sabemos perfectamente la situación que estamos, pero me ilusiona mucho el plantel que tiene, ya conozco a algunos jugadores que ya tuvimos suerte de, o tuvimos la fortuna de trabajar ya con ellos, entonces eso facilita mucho el trabajo que vamos a implementar de hoy en adelante, entonces la ilusión que tenemos es que Puebla recupere su identidad, recupere su fútbol, que ha tenido nada más que nos han faltado resultados, y esto es de resultados y esperemos que muy pronto nos puedan acompañar. Acá en Puebla no es fácil jugar, tenemos que tratar de recuperar eso, que la localidad pueda pesar como intentando presionar al rival, intentando tener la pelota y intentando ir al frente del ataque.